Bueno, continuamos con más información, lo hacemos ampliando la noticia que le damos a conocer, lamentable, de los asaltos a las afueras de un centro educativo en la Florida, en la zona 19. Magalí Alvarado nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Magalí. Buenos días. Así es, compañeros, y nosotros le seguimos actualizando esta información. Quiero comentarle que ya estamos dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Educación Básica, esto en la zona 19, específicamente en la Florida. Hace unos momentos a usted le comentábamos sobre casos de robo que se han dado en este punto. Por ello, nosotros estamos acá con uno de los estudiantes que fue víctima de estos robos. Buen día, tú nos podrías comentar cómo sucedió esto. Pues estábamos afuera con mis compañeros, en una casa enfrente del instituto, y pues llevó a alguien caminando a sentarse a la par de nosotros, a preguntarnos la hora. Y en ese caso yo tenía el móvil afuera y luego nos dijo que, bueno, le teníamos que dar las cosas. Y también nos mostró sus tatuajes y que era de Mara 18 y así. ¿Esa fue la única vez que a ti te han asaltado en este punto? ¿Has escuchado de algún otro caso que se ha dado entre tus compañeros que los han asaltado acá? Pues se ha oído, pero solo ese caso se dejó. En ese momento, ¿qué fue lo que tú sentiste? ¿Tú viste si había algún tipo de persona cerca de ti que te pudiera ayudar? ¿Algún tipo de autoridad que estuviera acá para ayudarte? Pues la verdad no, no había nadie cerca. Porque, digamos, ese día era muy temprano, de hecho. ¿Cuándo tú venías a estudiar acá, cuando iban a empezar a entrar acá en las clases, me imagino? No fue la semana, la semana pasada. Pero en el horario de la mañana. Ajá. Muy bien, agradecemos tu información. Y, amigo televidente, pues este es uno de los tantos casos que se han dado acá, específicamente en la Florida, zona 19. Las autoridades acá de este centro nos han comentado que sí han habido incluso niñas y niños que han venido llorando hasta este punto porque han sido asaltados por personas desconocidas, así como este joven nos acaba de indicar hace un momento. Hasta el momento es la información que nosotros le podemos trasladar desde acá. Sin embargo, vamos a seguir averiguando un poco más sobre los casos que se han dado para actualizarle a usted esta y más información. Con ello y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al estudio principal.